Ángel, coméntanos, el proceso es diferente en este caso. Bueno, en este caso sobre el 10 Plus, el 10P Plus, tenemos nuevos juguetitos que son necesarios para abrir este modelo. Contamos con una flecha que emite calor para poder separar el módulo de pantalla de la carcasa posterior. Tenemos unos chupones demasiado fuertes que sirven para, en el momento de que pase este proceso de calor, pueda permitir ajustar la carcasa y ofrecer una mayor atracción al momento de retirarla. Este es como el hermano mayor de la ventas. Exactamente, como el hermano mayor de la ventas. Bueno, entonces lo que se hace es, si pueden venir por acá para ver este modelo. Tiene que estar a una temperatura de entre 55 a 60 grados centígrados. ¿Verdad? Esto es por un espacio de 3 minutos nada más que tiene que estar a pantalla a esa temperatura. Y la finalidad de este equipo, ¿cuál es? Ángel, coméntanos. Ah, es más que todo para que este equipo, este, tiene otra forma de, otro diseño que es este, más este, tiene mucha mayor protección entre la pantalla y la casa. Es más que todo, por un tema de protección para la secundaria, nada más. Ok. Entonces ponemos, el equipo, con un espacio de 3 minutos. Una máquina especial que no valore la pantalla, nada. No, no hace nada la pantalla. Solamente si cargaré, que ahí sí, no sé, un poco, nada más. Y además son 3 minutos, ¿no? Es una cosa de... Si se pasara ese tiempo, se podría dañar el daño, sí. Claro, si se pasa, se podría dañar lo interno. Más que todo, lo que dañaría sería la mica, ¿no? La mica tapio. Ah, ok, ok. Bueno, ya han pasado unos 3 minutos. Entonces, procedemos a retirar el equipo. Y, no sé, lo estamos haciendo acá. Una vez que tengo esto, porque estoy bien sujeto, empezamos a tratar de hacerlo un poquito rápido. Y usamos la ventosa de nuevo. Y empezamos por el lado de arriba. Una vez que empiezo por el lado de arriba, empiezo a usar el spruchet. Y empiezo a dar unos pequeños toques en este algoritmo. Y así, despacito, despacito. Como la canción. Voy removiendo poquito a poquito el módulo. Pero, no voy hundiendo totalmente el spruchet. No me lo lavo. Una vez que lo tengo semi separado. Aflojo la prensa. Y nos vamos a la mesa de operaciones. Retiro mi spruchet. Y... El chupón. ¿Y qué nos tomamos? ¿Con qué nos topamos? Con la primera... Trampo, puedo decirlo. Para no tener mucho cuidado al momento de sacar la pantalla. Es este flex. ¿Eso le puede sacar el cinta de palaje? Sí, claro Listo Ahora, ya desde acá vemos que el, digamos, cambia con respecto a lo que vimos en el P10 Exactamente Ahora solamente en esta parte tenemos tres cosas Mi catáctil, la pantalla, y que en este lado de acá está el lector de huellas dactilar Ahora sí Con lo que nos tapamos son como Ahora procedo a sacar los tornillos Utilizo mi pinza Para mover el primer seguro Y aquí retiro el módulo de pantalla De la parte posterior Aunque en realidad sería la parte central Ahí está el módulo Exactamente En el tema del módulo de pantalla ahí contiene, bueno, obviamente el tema táctil La pantalla como nos estabas hablando anteriormente Exactamente Y el lector de huellas dactilar Y el lector de huellas dactilar Nada más Eso es Casi tienes que retirar como ¿Cuál tomamos? Como... Dos, cuatro Como dos tornillos Sí, aproximadamente Este sería más tornillo Sí, el P10 El P10 El P10 Plus si requiere un poco más de De paciencia De paciencia Y buen humor Tienen que recordar que Bueno, este Todo este proceso lo realiza Agente especialista Aunque el especialista Tiene años en esto Y bueno Si ustedes tienen algún problema Con sus equipos Huawei Ya lo habíamos avanzado Bueno, lo habíamos dicho en videos anteriores Que ya Huawei tiene su centro de servicio En Megaplaza y en... En el Molder Sur En los cuales ustedes podrán ir Dejar sus equipos Y hacer las reparaciones Que en caso En caso sea necesario Ya, en este caso ya hemos separado A la parte central Donde está el... La Mabor Igualito Tarjeta de subcarga Y esta es la parte del cuadro posterior La batería es más grande Porque es de más capacidad Es de... 3.700 3.750 mAh 3.750 mAh 3.750 mAh 3.750 mAh Ahora, por lo que entiendo Por ejemplo En un eventual caso De una... De una avería De un terminal Resultaría más barato Reparar Por ejemplo Si se malogra la batería Con un P10 Plus Que un P10 Porque acá no tendrías Que cambiar pantalla O nada Ya solamente es la parte central Y esto Vendrá Este... Esta parte del niño Con... Con la batería Claro Porque ahorita voy a... Lo que voy a hacer Es sacar la... Mabor Y la parte de abajo Como el P10 no me va Y la parte de abajo 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 la boda principal igualito como el P10 normal lleva pasta térmica tanto en la parte de la cuartura metada como en la pantalla para la disipación de calor las dos cámaras de 22 y la cámara de selfie de 8 bueno estas cámaras si son diferentes a la P10 unos detalles diferentes más que todo la del selfie si se da cuenta bueno que lo que quede la cámara de selfie es muy importante de repente la cámara de selfie la cámara de selfie muy bien bueno y y Quedamos en la que había sacado de la parte central el módulo de subcarga y el conector de jack de 3.5 milímetros para lo que es Humphrey. Acá vemos que llevan las dos antenas puxales o de RF, el conector tipo C y la parte central. Acá en esta parte central viene lo que es el altavoz, el vibrador, batería, auricular y el sensor de proximidad. Y es un chasis de aluminio bastante firme. Eso es lo que permite ya mayor disipación, como eso es que cuando ustedes han probado en los juegos ya no sienten tanta sensación térmica en las manos. Y enfríe rápidamente, no se quedan bastante tiempos, sino enfríe rápidamente. Pero es más o menos el mismo concepto que vemos en los coolers de computadoras, los microprocesadores que suelen poner este material para disipar el calor, pues acá lo vemos en el P10 Plus. Ahora, nos mencionabas que justamente hemos usado el primer dispositivo para calentar. ¿Es rearmable este equipo? Sí, sí se puede armar. Y va a mantener las mismas características de protección contra salpicaduras y demás. Sí, sí, es muy excelente. Bueno, entonces, ustedes han visto, esto ha sido el teardown, el desarmado del Huawei P10 Plus. Como ustedes han podido ver, ambos equipos, tanto el Huawei P10 como el P10 Plus, cifilería similar, pero estructura diferente de equipos, bastante interesante. Creo que todos, cuando hemos sido niños, por ahí hemos desarmado algún juguete o algo, y pues el día de hoy poder conocer estos terminales, tanto cómo son por dentro, cómo están armados, pues en verdad bastante buena la oportunidad que hemos usado hoy, y les agradecemos bastante. Ángel, muchas gracias. Hasta luego. Por las explicaciones y todo, y por apoyarnos con esto. Y decirles una vez más, esto no se hace en casa, esto lo hacen en profesionales, en los centros de servicios de Huawei. Así es, como ustedes ven, Ángel, que está con sus vestimentas respectivas, y sus herramientas respectivas, no es por gusto. Así que, si tienen algún problema con su terminal, directo al tienda de experiencia de Huawei. Ya les hemos dicho, están en la plaza, y ahí pues los van a poder atender sosamente. Gracias. Vamos. Gracias. Gracias.